Miren chicos, ya tenemos más de 113.000 de experiencia con solamente 4 botones y podemos seguir sumando más XP Buenas tardes gente, como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a la lupa y colocamos 333978061504, le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos, entonces una vez aquí nos vamos a la izquierda y para este lado colocamos 1, 2, 3, 4 y 5 Y a la derecha también 5 pisos, 1, 2, 3, 4 y 5 Y en el medio encontramos este botón donde aquí tenemos que esperar 10 minutos Ok chicos, entonces pasan los minutos y aquí tenemos que presionar las estrellitas Presionamos aquí botón de secret y así seguimos con todas las estrellas para comenzar a ganar más XP Venidos por aquí Y una vez que presionamos todas las estrellitas solamente nos quedaríamos aquí de manera ausente Pues esperando cuánta experiencia podemos ganar solamente con todos estos botones Ok chicos, entonces como pueden ver estamos en 20.000 de experiencia Y ya tenemos más de 104.000 de XP Para que vean todo lo que podemos lograr solamente con 4 botones Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este jugazo No se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces, chao 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 Chau chao chao chao